¡Ale! 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 Tú eres pa' mí, yo le quiero a ti, a ti, ven, 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 yo le quiero a ti, a ti, ven, 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 yo le quiero a ti, a ti, solamente a ti, a ti, sabes, ven que yo te quiero, ven, tú eres pa' mí. Que la rambla va a Barcelona, yo le encontro a una chiquita, a me la llevo por mi casa, a un paciente que ella hará. Yo le encontro a una chiquita, que la venga allá a mi casa, a me la llevo por mi casa. Yo le quiero a ti, a ti, ven, 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 yo le quiero a ti, a ti, ven, 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 yo le quiero a ti, a ti, solamente a ti, a ti, sabes que yo te quiero, que tú eres pa' mí. Yo le quiero a ti, a ti, ven, ven, yo le quiero a ti, a ti, ven, ven, yo le quiero a ti, a ti, solamente a ti, a ti, sabes que yo te quiero, que tú eres pa' mí, tú eres pa' mí. Tú eres pa' mí, tú eres pa' mí.